gracias por la invitación aquí estamos me entendiste estamos para resolver estamos de paso ahí vine a traerle una canata a cacharrar tú supiste verdad es por eso que lo hace porque él supo de la procuraduría le mandaron una canata gracias a dios y usted y usted trabaja en la procuraduría no no yo soy un preso de confianza ya me cogieron la confianza y de verdad te vuelve sí sí claro y cuando mira ahora que usted dice eso tengo una persona cercana que le hizo un tiempo por dentro a la cárcel 3 años pero era un tipo emprendedor y puso un pequeño colmadito para defenderse el colmadito el tipo dinámico con cierta influencia el colmadito se estableció en la cárcel el colmadito de la cárcel en una esquina con una mesita pues lo que le encantaron fueron 3 años bueno pues a los 2 años y 10 meses le dijeron tú en 2 meses te vas y él le puso un CV al colmadito a los 15 días ese es el único que me dijo de maldad no me lo quieren comprar verdad porque lo vi ustedes llevando a la maldita de desesperación que yo tenga que darse la mitad de precios pues mire yo me voy a dar una galleta a un policía pero a mitad de precios no lo voy a muerte yo le hago un baño más todavía lo desalmó lo desalmó bueno entonces estamos aquí dando la vuelta a ver porque estamos pidiéndole algo al gobierno estamos pidiendo así que no nos indulte nosotros no queremos que nos indulten yo en el caso mío no quiero que me indulten yo no quiero estar en la calle pero por qué fue que usted cayó preso bueno yo porque me metí a una casa me metí a una casa robada entonces había una computadora prendida yo aproveché y me conecté a Facebook no me acordé de que está mi clave ahí no me desconecté antes entonces por ahí me agarraron me caí preso por eso y después la segunda fue que me quedó el celular en la casa entonces me devolví a buscar el celular porque mi mujer vivía allá y cuando llegué lamentablemente la encontré a ella revisándome los celulares le di su pecosapa a usted no sale más y cuál fue su condena cinco años me metieron pero me están soltando a dos años por buena conducta porque tengo por buena conducta sí porque yo amo los animales entonces adopté una perrita que se llama Mistetas ah ok la perrita tenía una entonces me encariñé un poquito con ella y entonces por el trato que le daba a la perrita ahí está todo el mundo con mis tetas feliz wow y la vida en la cárcel y la vida en la cárcel que es tan incómoda bueno es un poco incómoda y esta pregunta y yo dije tú tienes aspiraciones exacto y alguna curiosidad ah ok ah ok yo sabe eso no como una medicina un aspirante me la mandaron por instagram un aspirante un aspirante sí bueno estaba un poco incómoda allá porque estamos durmiendo 10 en una cama 10 casi uno dentro del otro para no rebalarnos mi teta vive abajo pero a mí me la cuidan bien porque cuando no los muchachos agarran a mi teta nosotros estamos tan apretados cuando le crecen las uñas los compañeros yo me doy cuenta te har uñas ven acá ven acá ven acá ven acá ven acá me pico un poquito y me arraigo con las uñas de cualquiera ven acá ven acá ven acá ven acá ¿qué ustedes hacen para entretenerse allá adentro? ¿qué cosa que está bien? es botaria es botaria hay muchas formas hay muchas formas de divertirse o sea por ejemplo hay visita conyugales ah bien los domingos hay un regalo de eso hay visita conyugales ¿y por qué te señalas? porque no van mujeres van mujeres van mujeres mujeres de 70, 80 años que están divorciadas viudas ellas son voluntarias el voluntariado de la victoria el que le toque ahí se someten a concurso sí pero los domingos que es un poco incómodo porque hay muchas requisas muchas revisiones hay tantas revisiones que yo a veces le digo mamá aproveche para que le hagan un papá Nicolau mire y la comida la comida la comida es poca es poca porque es malísima y todo es combinado con codito arroz con codito amor el guándule con codito todo es con codito la carne no nos la pone no nos la pone no la tenemos en la noche de noche que nos meten la carne y oculta con codito así por debajo cinco dito que buena pedra y no no tumbó no lo veo venir no 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 pero a veces el chorizo a veces está como pasado de fecha así se lo tiramos a mi teta y le gusta el chorizo ella se la come está acostumbrado sin provocar otra espontánea y como tú como tú haces para sobrevivir económicamente mira el amigo del abuelo tenía un colmado yo tengo un call center que doy premio ¿cómo? ¿qué tipo de premio? de adentro yo llamo y ahí ustedes le hablamos de sopa y ustedes se ganan un concurso en el mismo golpe y berrifando a cada rato sí a veces vamos gente con tarjeta llamamos a una persona salud Isaura ¿cómo está? mira yo soy tu primo fulano estoy trabajando en un sitio para darte unas dos mil pesos de recarga ve donde una banquera cercana para que ella claro entonces ella se acerca a la banquera para que le ponga el código y cuando la banquera recoge la llamada yo le digo vos me dos mil pesos es una recarga y cómpraselo a la que está frente cuando me hacen la recarga yo ahí tumbo la llamada y tengo un olifán tengo ahí adentro ¿cómo? ustedes que los pájaros les encanta ver los presos es una vaina rara entonces yo me grabo ahí y mando los videos por lo que me den y mis tetas protagonistas un premio de allá de la cárcel y él dijo pero el premio le dijeron no es un premio de un iPhones es un iPhones un iPhones y él dijo no pero lo que tienen que hacer está bien me lo gane y dice pues mándeselo a Suma a Suma como a mí que a mí me llamaron y me dijeron para seguridad esta llamada podría estar siendo llamada yo le dije no mire usted no me está llamando ay pero entiendan no señor que uno tiene que buscársela ahí adentro como de lugar uno tiene que lavar la ropa y ir hacia afuera hasta que se seque te mueve y ahí te la tumban del cordel regresón el diablo y me cuentan que usted vino específicamente a hacer un llamado al gobierno te está preguntando como María Sela específicamente hacer un llamado al gobierno le falta la manito que por favor en el caso mío para finalizar a la hora a la muchacha que viene a la perruz y no déjame hablar no me va a lo a la yo para el televisor y me acoté y la señora morona y ya me estamos final del mundo diana 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 buscado un espacio le dijo para hacer así sale de ti dame tres minutos en vez de que ya me es dando en la diena y le digo claro mi hija y el primer día diana dijo y bienvenido a diana y le dijo esto va a ser un palo mire le voy a explicar que por cierto después de ahí sale grabado porque es la única cosa yo le escucho a María Sela ahí con su monólogo el jueves estoy con María Sela ay no el jueves si yo la oigo no es nuestra hermana María Sela yo la oigo cuando estoy en el baño con mi revista yo tengo una revista que tiene fotos y muchas letras estoy con la foto comienzo a brillar y hay letras letras no es eso de concentra entonces la oigo el pedido que yo vengo a hacerle al gobierno que no me indulte en el caso mío porque lamentablemente yo en la cárcel estoy bien o sea yo no tengo que trabajar tengo televisión tengo celular tengo compañía y para colmo yo no quiero estar en la calle porque esta vaina está demasiado peligrosa si están atacando están atacando dije que hay un viaje delincuente en la calle esto está bien muchísimo ya está muy bien que sigue preso porque le hizo un chiste al abogado que le dijo que le dijo el abogado cuando lo fue a defender lo primero que le preguntó dime la verdad porque tú estás aquí se puede no me dejan salir ahí vas a seguir yo no quiero yo no quiero saber los abogados porque son como la prostituta como si hay que pagarle por adelantar después hay que atacarlo para que se muevan gracias preso mi follo gracias voy para descansar ahora ¡No, no, no! ¡No, no, no!